En un trabajo conjunto entre varias entidades de la fuerza pública pudieron lograr la captura de un cabecilla del ELN, se trata de alias Enrique o El Negro, además también la captura de alias Edwin, el cual estaba sindicado por diferentes actos explosivos en el país. Fue capturado alias Enrique, cabecilla del ELN y responsable del atentado contra la fuerza pública en Arauca. Durante el mismo operativo también cayó alias Edwin, sindicado de pertenecer a las redes de apoyo al terrorismo de esta misma organización. Se han producido dos importantes capturas en el área urbana del municipio de Fortúl. Una de ellas, identificado plenamente como el cabecilla de la red de apoyo al terrorismo de la comisión Omaira Montoya Nado del ELN. Y el otro, un explosivista reconocido, que entre estos dos miembros del GAO-BLN habían hecho varios actos terroristas, especialmente en el área urbana de Fortúl. Según el reporte oficial, alias Enrique señalaba ser el responsable de ordenar secuestros y asesinatos selectivos en los municipios de Fortúl y Arauquita, y de realizar atentados contra la fuerza pública. ¡Gracias!